Saoco en la tumbadora, asado y en el homelé. Hola, te saluda y pa' hoy, y estás en Swing Antillano, con mi gran amigo Saoco, lo mejor de la salsa, lo mejor de la música. Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición, que él está siempre alerta para escuchar tu conversación, que te sigue los pasos a donde vayas, que no te cree ni una sola palabra de lo que digas, de lo que digas. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedas sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¡Vaya! Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición, que él está siempre alerta para escuchar tu conversación, que te sigue los pasos a donde vayas, que no te cree ni una sola palabra de lo que digas, de lo que digas. Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su ratón, que por las noches se pone a prueba a ver si prendes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo hasta quedas sin aliento? ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su ratón, que por las noches se pone a prueba a ver si prendes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la vida del silencio? En la mitad del silencio Y en qué secreto vivimos Llevando nuestras almas De cielo hasta el infierno ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Y ahora él Te sigue en los cuantos Andas siendo alerta ¿Cómo imaginas a usted? ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Y en la mitad del silencio Quiero pasar conmigo Compartiendo este secreto ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio ¿Quién quiere probar? A ver si prende tu madera A ver si arde tu madera ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio En la mitad del silencio Vida, vía, nos queremos Nos queremos tú y yo Oye En esta aventura Llegamos ¡Oh! 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 En la mitad del silencio Y en la mitad del silencio Te da pasar conmigo Compartiendo este secreto En la mitad del silencio En la mitad del silencio En la mitad del silencio A ver si arde tu madera Yo no dudo, yo no dudo ¡Sigue, sigue! Música ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces? Nunca darás con él ¿Cómo lo haces tú? Porque yo pongo en tu cuerpo, mira, al mañase de mujer ¿Cómo lo haces conmigo? Y es por eso que te pido, guarda bien el secreto ¿Cómo lo haces conmigo? Ay, vida mía, ¿cómo lo haces? Te lo digo, ¿cómo lo harás? ¿Cómo lo haces conmigo? Él no te lleva al cine, mira, nunca te lleva a cenar ¿Cómo lo haces conmigo? Y por favor, guarda, guarda el secreto ¿Cómo lo haces conmigo? Yo no sé qué voy a hacer, mira, mira, si no te tengo ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Ay, yo te digo, mira, mi bien, no te quiere, no te quiere, mujer ¿Cómo lo haces conmigo? Oye, a ver si prende como madera ¿Cómo lo haces conmigo? Es que mira, yo te traigo cariño el alma entera ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo, cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Y yo te digo, más nunca, mi bien, más nunca ¿Qué, qué, qué? A ver, Perú, para la mano, a ti ya vienen ¡Va, va, va! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo!